Hoy vamos a aprender qué es una sesión de trabajo en NOVA. Las sesiones de trabajo, de alguna manera, es como un tiempo determinado que se dedica para trabajar y pensar para llegar a un objetivo determinado. Por ejemplo, si quiero tener claro el perfil de mi usuario, para ello tendría que tener una sesión de trabajo con una persona de ventas, una persona de marketing. Por ejemplo, yo debería estar en esa sesión de trabajo porque soy, en este caso, el diseñador. Y seguramente utilizaría la plantilla de la persona. Entonces, por ejemplo, imaginamos que estamos aquí y mi intención es esa, es entender al usuario y el perfil del usuario. Entonces, como crearía una persona, a lo mejor llamo la sesión persona, crearía la sesión. Aquí tendría la sesión. Y podría elegir la herramienta persona. Una vez entro a la sesión de trabajo, veo que en esta sesión de trabajo tengo una plantilla con todas las zonas que tengo que rellenar y que de discutir con mi equipo. Si miramos a la derecha, veremos que tenemos una zona de pasos y recursos. En esta zona de pasos y recursos, lo que vamos a ver es que tengo todos los pasos a seguir del paso 1. Por ejemplo, veo conduct research on your customer. Y aquí tengo, me lleva directamente a la zona de research en la pizarra. Estoy en una pantalla muy pequeñita, os aviso. Por lo tanto, veréis que no tengo mucha zona de pizarra en este caso. En el caso que termino el paso 1, lo marco completado y me paso al paso 2. En el paso 2, si hago clic, me lleva al paso 2 directamente. Puedo leer las instrucciones para tener claro qué tengo que hacer. Y rellenaría estos pasos. Esto ayuda muchísimo a la hora de trabajar de forma sincrónica. Y también ayuda al equipo a saber qué tiene que hacer sin darte todos los detalles sobre los pasos y recursos. En pasos y recursos siempre verás los pasos, los recursos. Es decir, yo puedo añadir un PDF, un link a un documento en mi Google Drive. Todo lo que va a necesitar el equipo para llegar al objetivo de esta sesión. Y en conclusiones voy a poder tanto añadir, por ejemplo, digamos que si esta nota es importante o quiero que vaya directamente a las conclusiones de la sesión, puedo decidir que se añaden a la conclusión haciendo así. Además la puedo editar, por ejemplo, digamos, quiero añadir esto, pero además quiero decir, pero tal y cual y editarlo lo puedo guardar dentro de las conclusiones. Como ya sabéis, las conclusiones entran directamente al informe del proyecto y va creando un informe del proyecto automáticamente. Las sesiones de trabajo en NOVA están siempre orientadas a objetivos. Por eso utilizamos los pasos. Pero vamos a volver aquí, donde vemos todas estas sesiones. Y vamos a mirar esta tarjeta, que también lo podemos ver en la lista, en formato lista. Veríamos aquí esta tarjeta, que si la queremos mover a la zona de persona, estaría aquí. Vale. Voy a volver a la pizarra. Y aquí vemos la tarjeta de la sesión. Pues como hemos dicho, las sesiones de trabajo en NOVA están siempre orientadas a objetivos y por ello responden al qué. ¿Vale? ¿A qué necesitas conseguir? ¿A quién? ¿A quién necesitas para conseguirlo? ¿Al cuándo? ¿Al cuándo? ¿Vale? ¿Cuándo? ¿Cuál es la duración? ¿Y la fecha de entrega? Por ejemplo, yo aquí puedo decir que esta sesión debe estar abierta por dos días. ¿Vale? Y automáticamente, si tengo una fecha de inicio, me pone la fecha de finalización. Y por supuesto, puedo invitar a mi equipo, puedo invitar a colaboradores externos, clientes, etc. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos el qué, quién y cuándo, la sesión de trabajo necesita un proceso. Un proceso que facilite a todo el equipo cómo llegar a ese objetivo de una manera fácil. Porque si solo le decimos, crea una persona, el equipo debería buscar una plantilla, debería buscar qué incluir, te tendría que contactar para preguntarte qué cosas quieres incluir, qué cosas no son importantes y determinar ese proceso. Si ofrecemos un proceso claro y además este proceso está dentro de nuestras herramientas y esto está automatizado, nunca tenemos que pensar en esto, hace que el equipo pueda llegar al objetivo de una manera muy fácil. Por lo tanto, lo que hacemos es utilizar una herramienta. Como hemos visto, tenemos una herramienta que en este caso se llama persona. La herramienta es, a micro escala, un proceso dentro de una sesión de trabajo. Cuando hablamos de proyecto, tenemos un proceso, un workflow, también lo conocemos como roadmap, de thinking process, que es el proceso del proyecto. Esto es a gran escala. Cuando miramos a pequeña micro escala, vemos que la sesión de trabajo tiene también un proceso dentro, que son los pasos a seguir. Entonces, yo puedo determinar qué herramienta voy a utilizar y la herramienta en las sesiones de trabajo me responden al cómo. Es decir, cuáles son los pasos a seguir para llegar al objetivo, cuál es la receta, qué ingredientes necesitamos para cocinar algo. Entonces, esto si lo traducimos a Nova, es simplemente que las herramientas te dan los pasos a seguir, el espacio de trabajo, el espacio de trabajo y los recursos online para que puedas llegar al objetivo, para que tu equipo pueda llegar al objetivo. Es importante aquí, por ejemplo, si yo voy a eliminar, eliminar la herramienta, puedo elegir otra herramienta y veréis que nosotros tenemos más de 100 herramientas. Todas las herramientas se pueden utilizar en Nova de forma gratuita. Las puedes buscar en base a fases. Si estás en la fase de evaluación y quieres evaluar riesgos, pues la puedes buscar. Si estás en planning, puedes hacer todo lo que es business strategy, puedes encontrar startup development, business canvas, etc. También por casos, si trabajas en marketing, si trabajas en diseño, en product management, encontrarás todas las herramientas que necesitas aquí. En el caso en el que tú quieras crear tus propias herramientas o editar una de ellas, también lo puedes hacer. Ahora bien, en muchos casos queremos utilizar Nova porque es parte del proceso para una reunión de trabajo y para ello solo necesitamos una pizarra digital. Para encontrar una pizarra digital puedes crear una o simplemente puedes ir a elegir una herramienta y escribir aquí whiteboard. Utiliza el blank whiteboard para utilizar el whiteboard tradicional. Entonces yo hago clic al blank whiteboard. Y de esta manera tengo básicamente una pizarra digital accesible para esa reunión de trabajo, para ese evento, para compartir ideas con mi equipo. Para editar los pasos dentro de una herramienta, yo iría dentro de la sesión de trabajo. Por ejemplo, estamos en la pizarra y vemos que no hay pasos, ¿verdad? No hay pasos activos aquí, pero yo podría crear un proceso dentro de esta sesión utilizando la pizarra. Doy a editar pasos, utilizando el menú de la sesión, los tres puntos, editar. Y ahora ves que enseguida veo este botón que dice parar de editar. Pues básicamente significa que estoy editando. Cuando abro los pasos veo que tengo la opción de añadir pasos. Puedo decir paso uno, elige una opción, paso dos. Y aquí vemos que puedo ir montando ese proceso. Puedo escribir una descripción aquí. Podría añadir una imagen, un vídeo, etc. Si estoy utilizando la pizarra, puedo tener los pasos simplemente aquí. Y además, si tengo una plantilla en la zona de pizarra, digamos que le voy a utilizar una plantilla de las que tenemos en este momento, pero tú puedes añadir las tuyas. Imaginamos que utilizo esta plantilla. Cuando utilizamos plantillas, no va siempre te las deja en el layer 2. Pero a mí, por ejemplo, me gusta dejarlas siempre en el layer más bajo. Yo simplemente las dejo aquí, por ejemplo, las bloqueo. Si necesito bloquearlas, ya sabéis que podéis bloquearlas aquí y bloquearlas de nuevo. Entonces, si por ejemplo, yo quiero que sigas los pasos y ya está, simplemente hago eso. Pero yo también puedo decirte dónde está cada paso. Entonces, si elige la opción está en esta zona de aquí, pues yo indico eso. Si el paso 2 está en esta zona de aquí, pues indicaría también que el paso 2 está aquí. Entonces, simplemente cuando hago clic al paso 2, Nova me lleva a ese paso. Si paro de editar, simplemente se guarda. Y cuando voy al paso 2, me lleva al paso 2. Si voy al paso 1, me lleva al paso 1. Por supuesto, si en el caso de que yo no quiera utilizar una pizarra, siempre puedo volver al formato lista y cambiar el espacio de trabajo dentro de una sesión. Y en este caso tendría los pasos en un formato lista. Y este sería mi espacio de trabajo que elegiría. Entonces, si estoy eligiendo una opción, podría decir el multiselector. Quiero opción A, opción B. Quiero que las personas tengan la opción de seleccionar varias opciones. A lo mejor incluso quiero tener puntos. Todos los que elijan esta opción tendrán un punto. Y puedo decidir cómo quiero que veas esto. Una vez he decidido esto, también puedo tener la opción de decidir qué privacidad voy a tener para cada paso. Y cuando acabo, simplemente guardo ese proceso. Como ya sabéis, si este proceso es algo que voy a utilizar en el futuro, y quiero que mi equipo tenga acceso a este proceso, simplemente lo guardaría dentro de mis herramientas. ¿Vale? Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por elegir Nova y nos vemos pronto. ¡Chao!